Y siempre Willy Colón y Héctor Lavoe. Cuando yo comencé a medio abusar con el canto, fue porque yo agarré dos híconos de la salsa, que hasta el momento creo que no me equivoqué. Héctor Lavoe, como cantante de la nueva generación de aquella época, e Ismael Rivera. Entonces yo agarré a esos dos fenómenos y entonces hice una fusión y agarré mi estilo con ellos dos. Después es que yo vengo a saber de Ibeni Moret, de Miguelito Cundin con Chapotín, de Cascarita, de Tito Gómez, de Arcaño y su Maravilla, de Roberto Faz. Pero mis inicios fueron de agarré esos dos fenómenos, Ibeni Moret y Héctor Lavoe, y por ahí me fui y agarré un estilo propio. Gracias a Dios cuando suena mi voz en las emisoras o en un disco, entonces ya todo el mundo dice, ese es Rodrigo. Porque lo difícil de este mundo es desarrollarse como cantante y mantener un estilo, un timbre. Y yo gracias a Dios ya lo adquirí. ¿Cuándo comienza a cantar profesionalmente en que haya agrupación? En 1971. Comienzo yo casi profesionalmente ya con la Orquesta de la Reforma, pero en el 71 me contrato un grupo de Steel Band, que se lleva por nombre, la Orquesta Caribbean Boy. Profesionalmente hablando, tocábamos en puros hoteles a nivel de piscinas y playas los domingos o en las tardes para la cena y los bufets. Ya le iba por los procesos. Los procesos. Entonces comencé con ese grupo, profesionalmente, tocábamos en el Paseo de la Mercedes un hotel que se hace, que se lleva por el nombre, el Holiday Inn, ahora le llamo Hotel Paseo de la Mercedes. Sí, sí. ¿Y recuerda cuánto poblaste tu primera actuación? Mi primera actuación antes de estar con lo que haría en Bolfero 5 Bolívar. Y me lo comí en Arepa. Oye, tocábamos en la Guayra. Acuérdate que el Paseo de Cotava creo que de 0.25 de la Guayra para Caracas costaba un río, 0.50. Estoy hablando de 1971, 70. Cuando ya en el 71 nace mi primer hijo, Giovanni Alberto Mendoza González. Pero yo no quise que me hiciera que me hiciera en este medio. Este medio es difícil y hay que tener mucho carácter. Entonces, regresando, bueno, en 1971 comienzo con la orquesta Caribbean Boy. Caribbean Boy. Ahí estuve como año, algo así. A mediados del 72 me llama, viene la orquesta de los satélites de Nueva York. pegan un tema en Nueva York y a nivel internacional que llega por nombre Pensando en Ti de un señor que llega por nombre José Lazo. Dicen que el tipo es pavoso, vamos a ver si no se va a la luz. Lea la Guayra. Pensando en Ti, pero los satélites los satélites lo pegaron a nivel internacional. Tanto fue así que es la primera orquesta venezolana que está en el maíz Oscar Garden de Nueva York. Entonces, Guatuzzi van a Nueva York y Guatuzzi se queda, Orlando José Castillo Guatuzzi se queda en Nueva York con su hermana y deja los satélites sin cantantes. Ellos vienen, pero dejan de Nueva York y llegan sin cantantes y me contactan a mí. Te puedes imaginar el compromiso yo tendría 22, 23 años. Para yo subir a Guatuzzi en los satélites fue un poquito difícil porque el grupo venía de Estados Unidos y en la Guayra la gente donde me aceptó mucho primero era un muchachito pero yo poco a poco fui adquiriendo conocimiento, fui escuchando, confieso que era un poquito desafinado pero le ponía a escuchar muchos discos y ahí comencé con los satélites al final del 72, 73 estuve con ellos creo que dos o tres años en el 76 me retiro de los satélites y estoy ahí estoy cesante como dos o tres meses por problemas personales que no vienen al caso de un gran ya que cada quien tiene su corazoncito y no quiero herir sus actividades entonces hubo un cruce de palabra con Cheche Mendoza usando un satélite un desacuerdo que tuvimos los dos y me fui estuve como dos o tres meses sin hacer nada Oscar de León se entera porque estaba Oscar de León por casualidad salió de la dimensión la tiene en el 76 Harén de Carrullo entra en el 76 con la dimensión y Oscar hace su orquesta a la salsa mayor al final del 76 Oscar me llama y se entera que yo estoy no estoy haciendo nada y me llama para que yo entere su orquesta como cantante pero Rodrigo tú vas a ser cantante de la orquesta ok yo le tomé la palabra como cantante pero al pasar del tiempo comenzamos a hacer conciertos y tal y la gente siempre le decía Oscar deja que cante no sabían quién era yo deja que cante el negrito que grabó Maiva con los satélites deja que cante el negrito Maiva entonces él empezó a montarme tema y cuando se dio cuenta de que la gente estaba pidiendo a Rodrigo Mendoza me quiso relegar a un lado y ponerme a hacer coronada y yo le dije mira tú me contrataste a mí como cantante y esto no quiere decir que estoy hablando de Mario Oscar no esto son cosas que pasan y la gente debe saberla y todos somos seres humanos lo mismo pasó con Leo Pacheco lo mismo pasó con Leo Pacheco entonces yo le digo bueno si no me vas a tener como cantante sino como corista entonces buscate un corista que yo me voy y yo en después de carnavales de 1977 a finales de febrero me llamo en febrero me voy de Oscar y me llama a la dimensión latina porque Argenica Rullo sale de la dimensión por motivos de que no le gustaba mucho montarse en aviones por la dimensión de los aviones para mí uno de los mejores cantantes que ha parido Venezuela y con orgullo que sea Maracucho Argenica Rullo y bueno hablo con la dimensión no perdón hablo con la dimensión y quedamos no quedamos bueno está bien Rodrigo nosotros te llamamos yo le estoy trabajando pero aviso Calderón en aquella época llego como a las 5 de la mañana al paraíso en el octubre de Oscar y cuando voy llegando a mi casa me está esperando César Monge mi compadre Rojita y creo que Joséito Rodríguez en toda la entrada de Macayapa a las 5 y media 6 de la mañana que voy llegando ¿qué pasó? yo no te tienes que ir con nosotros con la dimensión a tocar y tal pero es que no tengo un informe yo era casado y le dije pero vamos a parar a la casa a pedirle permiso a mi mamá lo que era el respeto antes y eso era en el 77 vamos a pedirle permiso a mi mamá bueno vamos eso fue creo que un 12 de marzo dos días antes que la dimensión cumpliera el 76 eran 5 años que iba a cumplir la dimensión me voy con ellos para Santomé para Santomé creo que eso queda en el estado de Monaga o en todo Anzuate para una región petrolera creo que Anzuate y ahí debutó con la dimensión sin ensayar y sin uniforme ni nada sin ensayar yo no ensayé yo mi primer baile con la dimensión fue que ese día sin ensayo y después es que yo voy a hablar con ellos en la oficina y cuál es mi sorpresa cuando voy a firmar el contrato con ellos está Roberto Roena cuadrando una gira con la dimensión latina que íbamos a Puerto Rico Estados Unidos y México en el 77 en el 77